bueno vamos a corregir esta lectura en photoshop y abrirle es que lo tengo aquí en inglés el otro en español es que este nuevo a una lectura y ahora tengo que colocarle las de conal después de un momento le voy a dar ya la he metido pero fíjate como esta la lectura que es la lectura esta chifra mierda entonces vamos a corregirla vamos a darle aquí a colocar que es plase creo plase y me vengo a donde a ver si aquí viene pues yo lo tengo en el f2 punto color de piel este es el 6 es que no tiene nada que ver con esta lectura es que esta lectura no sé lo que ha hecho tío esto va muy lento porque tengo el puto juego que me ocupa mucho y este puto juego está aquí no ves la diferencia mira no ves la diferencia es bestial mira aquí se ve mejor lo ves que brutal tío vamos a coger la goma donde esta la goma aquí esta la goma vamos a borrar este no ves la diferencia no ves la diferencia este es el número C de Konami este es el mayor que tiene Konami lo ideal es que esta el pelo y todo esta esta el pelo y todo esta hecho una mierda lo ideal es borrar todo esto porque esto no sirve para nada le quito todo esto pero es que no va a salir bien porque es que no está bien hecho es que no si no lo hace bien desde el principio porque esto es claramente una foto se ve claramente una foto hay pegada entonces esto no está bien hecho y ahora este igual es la con este el color pero imagen ajuste más color que igual al color que tengo el photoshop en inglés y ahora nos vamos a fase y que harcéis no ves lo que te ha hecho pero no queda bien porque es que aquí hay un parche hay muchos parches hay por mucho que tú lo intentes y tú puedes voy a colarlo en medicidad ponerlo más oscuro más claro a ver más claro espérate ves ves hombre más clarito que a menos y si juega con este no este le da aquí intensidad el color mira le quita intensidad claro porque tiene mucha intensidad claro no 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 ya está algo mejor no no vamos a ponerla ahí eso eso ya es cuestión de cada uno como lo quiera hacer pero y la diferencia mira ah no que claro es que este era el negro bueno vamos a guardar vamos a guardar joder lo tengo en inglés tío tengo ponerlo en español y ahora me vengo a hacer todo rápido que yo lo que tengo por aquí no ves yo lo meto aquí y a través de aquí lo meto el hueco y ahora me meto el formato de ds y ahora lo quiero sustituir por este le doy a guardar le doy ok esto es una prueba eh esto ya cada uno lo hace de su manera y ya la gente que lo haga de su manera interpolate alfa nos hace falta porque interpolate alfa es transparencia entonces el dxt1 1 alfa te vale yo el que uso pues no tiene transparencia no para que quiera alfa no tiene transparencia qué tontería bueno vamos a ver hombre mejor que mejor que estaba va a salir las cosas un montón espérate que esto está tardando bueno ahora ya vamos a ver la prueba le damos aquí y vamos a ver cómo está ahora no ves ya está mejor porque la forma y eso no lo pierde la forma y eso no lo pierde los pelos si la he perdido pero porque pero vamos así también 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 o para el pelo pues yo que sé pues me falta correr y es bueno el color de los labios lo pierde un poco los labios y eso no 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 retocarlo mucho lo lo borrar un poco mira lo hace ahí así ah no porque ya ha cambiado ya no vale eso es que siempre con la textura original pero no ves que cómo te lo pone que te lo pone mejor es que es que este es el color de Konami es que sí que los colores de Konami no son muy buenos tampoco pero porque realmente ese color es el original es de una foto pero es que no puede hacer nada porque es que estos son los colores de original de Konami y si no le ponen el mismo colobo tiene parches nos lo ponen todos ustedes pero un otro un otro